Con la Internacional, Sonora Gémenes, Numbia Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir y me arme de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor te das Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres, vete A cambio de que, de despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir y me arme de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor te das Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres, vete A cambio de que, de despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que tú estás en mi cama A cambio de que, de despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Amigo, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te ha pasado con tu mujer? Si ella te ha engañado, ¿fue por qué? La química entre ustedes así se fue Y con mucho sentimiento Sonora Everest Y los bacanos ¡Jumbia! Amigo, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te ha pasado con tu mujer? Si ella te ha engañado, ¿fue por qué? La química entre ustedes así se fue Amigo, estoy llorando por su amor Que fue lo único, que no se borró No entiendo por qué ahora me dejó No encuentro la razón y me rompió el corazón Resigna de olvidarla Porque yo no va más Seguramente se está riendo Porque la puede amar Me resignaré a olvidarla Porque con otro se fue Pero discúlpame lo que te digo otra vez Es que conmigo ella se fue Cumbia Y nuevamente patán Antes que nadie La Internacional Sonora Everest Y los bacanos Amigo, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Con tu mujer Si ella te ha engañado, ¿fue por qué? La química entre ustedes así se fue Amigo, estoy llorando por su amor Que fue lo único, que no se borró No entiendo por qué ahora me dejó No encuentro la razón y me rompió el corazón Resigna de olvidarla Porque esto no va más Seguramente se está riendo Porque la puede amar Me resignaré a olvidarla Porque con otro se fue Pero discúlpame lo que te digo otra vez Es que conmigo ella se fue Perdóname, Carlitos La historia es así ¡Gracias! 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 Mi gran amor, abrázame tú Música Para tu piel como la azucena Para tu beso de piña dulce Para tu encanto de primavera Esta cumbia, mi amor Río, amores del río Amores del río Amores del río Río, amores del río Amores del río Amores del río Yo te doy de serenata linda La misma canción Yo te doy de serenata linda La misma canción Hey, hey, la Le, 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 y, le, y, la Hey, hey, la Le, 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 y, le, y, la Bésame fuerte corazón Esperando hasta la madrugada Bésame fuerte corazón Que la cumbia está de serenata Bésame fuerte corazón Esperando hasta la madrugada Bésame fuerte corazón Y la cumbia está de serenata Abrázame tú, mi gran amor, abrázame tú Abrázame tú, mi gran amor Con la Internacional Sonora Everest Un día Fuiste tú, tenerte con una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Un día fue la intermitencia y la melancolía El mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar a la luz, verte partir un mundo Fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te meto un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Quedó sin tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que haciendo la luz, tú se desapareces Así se dedicas al amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando el tiempo, la estorca la muerte Nada más que decir Solo quiero insistir Solo quiero insistir Digo Fuiste tú La luz de nombre del barrio sabe que estoy tan cansada Me he visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Quedó sin tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que haciendo la luz, tú se desapareces Así se dedicas al amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo, la estorca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo quiero insistir Fuiste tú Quedó sin tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que haciendo la luz, tú se desapareces Así se dedicas al amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo, la estorca la muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Hoy voy a vivir sin ti Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol Ya doblan las apuestas En el juego mortal del amor Tú me robaste la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento No caeré en tu juego Verás que me arrepiento Por no decidir Amar y no vivir Voy al pueblo En busca de otros besos Recoge tus maletas Si vete de aquí Hoy voy a vivir Sin ti Hoy buscaré tierra nueva Y algún nuevo amor Y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva Arrancarte de mi corazón Mi corazón Tú me robaste la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento No caeré en tu juego Verás que me arrepiento Por no decidir Amar y no vivir Voy al pueblo En busca de otros besos Recoge tus maletas Y vete de aquí Hoy voy a vivir Sin ti Y ahora en adelante Voy a vivir Me voy por ahí No voy a preocupar No eres más Y nunca me diste amor Tú eres por ahí Me mire es que no hay Es más Ya no caeré en tu juego No caeré en tu trampa Y no lo que pide aceptar Pero si te atiendas Mi corazón Esta se la aprieta Debo tener salvación La sombra Everest Y poder urbano Chepa Funcionando Ahora más que trates No podrás cambiar Mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte Con la dura realidad De que me voy Acéptalo Me voy Me voy Me voy Y ahora lo siento No caeré en tu juego Verás que me arrepiento Por no decidir Amar y no vivir Voy al pueblo En busca de otros besos Recoge tus maletas Y vete de aquí Hoy voy a vivir Sin ti Hoy buscaré tierra nueva De algún nuevo amor De algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas En el juego mortal Del amor Tú me robaste la vida Tú me envuelves En tu trampa Y me haces ver Que la vida Es una sola vida Junto a ti Hoy lo siento No caeré en tu juego Verás que me arrepiento Por no decidir Amar y no vivir Voy al pueblo En busca de otros besos Recoge tus maletas Y vete de aquí Hoy voy a vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Hoy voy a vivir Sin ti Le gusta el bar A la mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del carnicero Y de pistola A la mujer del patruchero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar A la mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del carnicero Me pide pistola A la mujer del patruchero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero Quiere algamen La mujer del carateca Sin tan negamen La mujer del chofer Quiere palancamen La mujer del guerrero Quiere hierro Almen La mujer del extranjero Quiere ponermen La mujer del futbolista Quiere un gol Almen La mujer del panadero Quiere su bander Y la mujer del cantinero Quiere un trago almen Le gusta el bar A la mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del carnicero Me pide pistola A la mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar A la mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del carnicero Me pide pistola Me pide pistola A la mujer del patrullero Me pide pistola A la mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Metales Hey, hey, hey Con la sonora Evenes Vamos Van a bailar, van a gozar en el carnaval Le gusta el bar a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me sirve pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me sirve pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Recuérdame cuando duermes y a ti no lo sueñas Cuando lejos de nuestra cama, sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Y con mucho sentimiento Con la Internacional Sonora Evelance Hay hombre Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Esperándote Esperándote Tranquila Sin rencor Y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame 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 Mirándote Mirándote Un beso Nuestras miradas Se los vieron Reír y abrazarte Fue lo que sentiría ser Y que el mundo se acabará después Hablarte y amarte Soy tan feliz de verte aquí de nuevo Pero es muy distinto Ahora los dos somos ajenos Y sin embargo se repite la historia Te sigo amando aunque no debería En los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Y sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Quisiera tenerte aquí de nuevo mía Solo mía Por siempre mía Y con mucho seguimiento Con la sonora Everett Ayogre Los labriles han pasado Y aquel muro gris sigue igual Tal vez serán los recuerdos Que no dejan pasar su edad Reír y abrazarte Fue lo que sentiría ser Aunque el mundo se acabará después Hablarte y amarte Se me olvidaba no está permitido Pero es muy distinto Hoy solo puedo ser tu amigo Y sin embargo se repite la historia Te sigo amando aunque no debería En los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Y sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí de nuevo mía Solo mía Por siempre mía Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto Oye, oye Oye, oye Como su novio la perrea Cuando por la mía estoy No quiero más peleas No más peleas Si no le contesto se desespera Y no se que espera Que me va a su lado que me entiende que de otra Que estoy enamorado pues me acuerdo en mi almohada Y recuerdo su mirada Y cuando recibí aquí la apuñalada Tenía que una raga siempre encerrada, atravesada Mi alma desahuciada, venenada Como si una mala hubiera salido disparada Por tu forma de ser inadecuada La relación cayó como muralla derrubada Pensé que para mí había sido diseñada Nuestra relación fue bien aventurada Un día que llegue mi casa de luz de callada Están de cosas de tu camina Resilina cantentada, revisaste las llamadas Y todo que de nada, y todo que de nada Oye, si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como su novio la perrea Cuando por la mía estoy con él No quiero más peleas No más peleas A ver, a ver, a ver Que domine la mente Ya no existente con celos No, 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 no Por eso Si no le contesto se desespera Piensa que con ella Ahora estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella No veo la perrea Salvador Sonora Vına, ella, 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 una Quizá te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y para mi jueves te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorada De mí, que la noche dura un poco más El grito de lunas Que de nuestras caras la humedad Y daré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así, la noche dura un poco más Y la mañana nos trae Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Amor mío, así es la vida juntos Y así, la noche dura un poco más Y así, la noche dura un poco más Con la sonora La belleza Y así, la noche dura un poco más